Padrino, mira, aquí te digo para que mandes esto en Nueva York y Tampa, ¿eh? Ok, ok, tú sabes, aquí en Miami no hay lío, online como tú quieras. Gracias. Padrino, ¿cómo está el mío? Y esa cara. Compadre, oye, yo te lo voy a contar a ti. Yo para demostrarle el amor a mi mujer, que hice así, acepté un trabajo en lo último a la selva. En lo último a la selva y enseñé a todos los indios a hablar en inglés. Después para demostrarle el amor a mi mujer, que soy un tipo que vale la pena, me fui para el desierto a venderle arena a todo el mundo. Cargándolo ahí, le vendía arena, para que mi mujer vea que soy un tipo trabajador. Y para demostrarle el amor a mi mujer, que hice, hacía falta tres cocodrilos en el zoológico. Yo fui para la Amazonas, a la fama con los cocodrilos, porque pagaban y mi mujer vea, es un tipo valiente, y mi mujer, yo demostrárselo. Tres cocodrilos traje seis meses. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y qué pasó? Nada, que cuando uno que estaba en la casa se fue con otro. Para que tú veas lo que es la vida de los cocodrilos. Me están queridos, me robaron. Me robaron. Un chalaquino. Gracias por el empujón, Carlucho, de eso se trata. Oye, el agua. Y ahora que estamos en la yuma, vamos a patear la lata. Ahora sí. Gracias por el empujón, Carlucho, de eso se trata. Hola, bienvenido a otro programa de Pateando la Latte USA, hoy patrocinado por The Pit Barbecue, un ranchón donde se come riquísimo. Ubicado en la misma calle 8 y la 164, está bueno. Así mismo, pero entonces yo no sé qué hacer, si es ya ir a comer o empezar el programa. Que tú crees, vamos a empezar y después comemos. Dale, dale. Póchalo aquí, no. Vamos. Mi vida, confirmame ahí la cita de las 11 y media. Sí, jefe. Gracias, mi mujer. Buenas, jefe, ¿cómo está usted? Buenas, buenas, buenas. Mire, vengo a estar por la plaza esa que hay aquí. Ah, ya, usted viene por la plaza de auxiliar de limpieza. Sí, sí. Ah, ya, venga acá. ¿Y tiene alguna recomendación? Sí, 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 que no me ensucie mucho el piso, porque tranquilo, es que... Fuera, fuera de aquí, fuera. Ya vamos, 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 vamos. Cariño, va a la cafetería y de la adultía que ahora voy para allá, ¿eh? Vale. Dale, guapo. Que esta playita gris lo que trae es sorpresa, sorpresa. Mucho gusto. Hola, guapa. Ah, qué guapo. ¿Cómo estás? Igualmente, tía. ¿A qué te dedicas? Pues soy marinero. Wow, ¿en serio? Sí, sí, marinero y escritor. ¿Escritur? ¿Y qué escribes? Navega en internet y escribe tonterías en Facebook. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sacho, ya que lo que Willis ha dicho que tiene que tomar, si no me pasen los anillos, Willis la joquería es el mejor de la Florida, mía atención. Dime el mundo que es la que... ¿Qué te pasó, maledrillo? Ay, cabrón, ¿tú te acuerdas de la triñita de las de la esquina? Sí, la que me dijiste que era viuda. Ay, cabrón, pues no era viuda nada, ¿no? ¡Ay, cabrón! Sí, mandé un ventilador recargable con mandasaldo y un combo que tuviera café. Te va a llegar enseguida. Tía, tía, ¿para qué tú querías los huevos que me mandaste a comprar? Ay, Gustavito, para hacer una tortilla. ¡Menos mal! Viste, qué buena es la oferta de tu buen travesis. Pasaje para Nicaragua y mi divino. Ay, mi amor, cuídese mi mamacita, nos vemos. ¡Valentina! Ay, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué tal que la veo? Mira, sabes que vengo del hospital ahora mismo y no me gusta nada el aspecto de su esposo, ¿eh? Ay, bueno, doctor, pues a mí tampoco, la verdad. Lo que pasa es que a final de mes siempre me entrega el sobre con su salario completo. Ay, Dios mío, qué manera de comer rico en la paladar de Oquichobi. No es esta amariza, ¿eh? Eh, señora, muerde. No, no, no. ¿Y el perrito? Dale, poni pa' allá, dale, poni pa' allá. General, poni pa' allá. Ya está bueno. Pateando la lata USA y te recomienda. ¿La paladar de Oquichobi? Donde mejor se comen todo, Miami. ¡Y las bebidas más refrescantes! ¡Por Chavaquinos! ¡Ahora sí! ¡Juanita Alcantarilla! Dime, mi amor. Mamita, ¿no te apetece esta noche quedarte en la cama viendo películas y comiendo palomitas? Ay, cortico, sí, qué rico yo quiero. Ah, perfecto. Entonces me voy a fiesta con mi amiguito. ¿Estás segurito? ¿Estás segurito? A ver, todas las tagas de uniforme aquí en Yo, qué barato. De tanta hipongresía, de tanta falsedad. ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Hablen bajito! Que yo estoy en el centro mío de trabajo. ¿Qué hacen ustedes aquí con esa borrachera? ¿Eh? Además, yo no les conseguía a ustedes un local de alcohólicos anónimos para que fuera. Oye, nosotros fuimos ahí, pero ahí no había ningún anónimo. ¿Por qué no había ningún anónimo? ¡No! Todos nos conocíamos, así que fuimos para el bar a celebrar el reencuentro. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Mírate, se ponía para allá! ¡Me ponía por ahí, no! ¡Muchachos, por allá! ¡Que no hay para acá! ¡Ay, mi amor! ¡Qué de frente! Oye, porque cabrones, estoy aquí en Arnelo, ¿oíste? Donde tienes que traer a tus jevitas para que se haga la suña. Es aquí. Si tú no cuidas a tus jevitas, se trajo con otro papi. Tienes que traerla aquí, donde le hacen... ¡Hombre, hombre, hola! Eh... ¿No te acuerdas de mí? ¿No me conoces? Tu cara me parece conocida. ¿No eres el vecino del 4B? Sí, soy yo. Pues yo soy tu vecino abajo, hombre. Ah... Mira, hace falta ver... Tu mujer es una trigueñola, ¿verdad? Sí, sí, esa es mi mujer. Bueno, lo que hace falta, hombre, es que a ver si por las noches hacen el amor menos ruidoso, ¿eh? Porque tu mujer la voy a otra vez diciendo ¡Antonio más, Antonio más, Antonio más! Lo puedes hacer un poquito más bajo, hombre. Eh, cabrón, no hay ningún problema, pero de entrada yo no me llamo Antonio. Y segunda, yo soy panadero y nunca estoy en las noches en la casa, ¿oíste? ¡Ah! ¡Cabrona! ¿Y qué te vas a decir? Así es, en AirSolution, por si no sabía, le damos 500 dólares por su aire acondicionado, viejo. Ok, mañana estamos ahí. ¡Jefe! ¡Jefe, tengo una mala noticia que darle! ¿Qué pasó? ¡Papa, que al tío suyo lo partió un rollo en dos! ¿Un rollo? ¿No será un rayo? ¡No, no, no! ¡Un rollo de papel derecho que lo partió en dos! ¡Así, en todo esto, broma! ¡Tío! ¡Tío! ¡Mami, qué lindos estos bikinis de nanny! ¡Me encantan estos! ¡Bello! ¡Hola, chicas! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Ay, mami! ¿Sabes qué? ¿Que me acabas de empatar con tu exnovio? No me sorprende para nada, porque el día que cortamos dijo que iba a cometer una locura. ¡Renito! Oiga, sí, es que me he conseguido. Mire, aquí en Two Way Travel hay unos paquetes y unos precios ¡Ah, que están deliciosos! ¡Claro que sí! ¡Vengase pa' acá! ¡Vamos, mai, vamos! ¡Rápido, esto es un asalto! ¿Tu dinero o tu vida? ¡Vamos! ¡Mi vida! ¿Estás segura? ¿Tu vida? ¡Pues claro que sí, mi vida! ¡Vengase, que aquí me están asaltando! ¡Venga! ¡Pérale! ¡Más duro! ¡Pateando la lata USA! ¿Te recomiendas? Our Nails by Lady Ubicado en la 36 en la 5 Street del East de Hialeah Todos los servicios es del mismo lugar ¡Hacho, para que te pongas linda, mai! ¡Aquí los esperamos! ¡Voy, Chavo Aquino! ¡Bien! ¡Aquí! Gracias por el empujo, Carlucho, de eso se trata ¡Me dicen que ahora que estamos en la Yuma vamos a marcarla! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Qué contento estoy, tata! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Sere, no vengas más con esa camisa aquí, tata! ¿A ver qué pasó ahora? ¡Ay, estoy contento! ¡Al fin entré en el cine, tata! ¡De verdad, mi hermano! ¡Así mismo y con un papel! ¡No jodas, Cere! ¡Con un protagónico! ¡No, no, no! ¡Con un rollo, papel sanitario! ¡Estoy en el baño! ¡Ay, papacito! ¡Aquí contaba! ¡No, papacito! ¡No, mamá! ¡Sí, no vengas más con ese hombre! Ay, papacito, valga que están esas cortinas de Horizon Blind porque si no nos ven. Oye, a ver, ¿qué te gusta más? ¿El hombre bonito o el hombre inteligente? Ay, no, papacito, en ninguna de las dos. A mí en realidad el que me gusta es usted. Mira, venga acá un momentito que yo... Papá, tienes que entrar a la página de Megaconete, mi hermano. Tú pones ahí la cantidad de recarga que tú quieras en esos baratos. Hola, jefe, mire, aquí les traje el perfecto candidato para la plaza. Muchas gracias, gracias, gracias. Oye, ¿también se va a poner la secretaria? Adiós de pagar, mi hermano. Así que yo estoy buscando un trabajador que no le tenga miedo al trabajo, que no sea milanes y que nunca se me enferme. Ah, no, 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 vamos, vamos. ¿A dónde vamos? Ayúdate a buscarlo, jefe. Vamos, 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 vamos. Oiga, jefe, pero qué frito, está rico hasta aquí. Ay, mi vida, mi vida, el que ya me hay soluciones, los mejores aire acondicionados. Viste esto, parece el Palo Norte, si quieres llámalo de mi parte que hace un buen descuento. Ay, lo voy a llamar después. Claro que sí. Voy a pasar al cliente. Gracias, gracias, guapa. Por favor. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo está el señor Martina? ¿Cómo está usted? Acá un poquito preocupado porque usted que es abogado no se hace el el testamento. Pues no te preocupes y déjelo todo en mis manos, hombre. ¿Cómo en sus manos? ¿Y entonces qué le dejo a mi familia? Eh, bueno, secretaria, no sirve a casa. ¿A dónde va? Se venga a casa. Eh, pero Urbino, si yo lo único que quiero es que Luis me ponga los dientes que le puso usted. Pero esa envidia suya, que le ponga otro, me van a dejar a mí de cinta. Eh, ¿qué hace la parejita? ¿Cómo está? Comanda, comanda. Oye, ven acá, mijo, que me entere que anoche les habían robado en la casa. Muchachos, entraron unos ladrones y nos llevaron al televisor mientras Arturito y yo estábamos en la cama. ¿En la cama? ¿Con su mando? Sí, con su mando, con su antena, con su cable, con todo, hasta con una novela turca que estábamos viendo. ¿Qué? ¡Usted no va a ir a él! Eh, sí. Bueno, aquí tiene ya su celular desbloqueado, listico para usar en Cuba. Gracias por confiar en Seven Wireless. Ay, mamita, me duele. Ay, mi bomboncito, vea, pero ¿por qué usted salió de la casa con lo mal que está? Ay, papacito, ¿cómo usted pudo meterse contra el post de los transformadores? ¿Usted está ciego? ¿Qué le pasa? ¿Cómo ciego si lo partís por el medio? ¡Ahhh! ¡Completo, sin hecho! ¡Pero van a estar en el nuevo! ¡Ay, papacito, ño, compañera! ¿Pateando la lata USA les recomienda? ¡Nanny jeans! ¿Dónde encuentras bikinis, pantalones, accesorios de todo? ¡Y hasta un hombre guapo! ¡Ay, gracias! ¡Pateando la lata USA! Vamos por la mitad del programa. Ay, yo sé que llega el momento de comer y aquí hay que comer que usted nada. Mi amor, aquí en The Pit Barbecue, tú puedes probar cosas que nunca has comido en tu vida. ¿Has comido ancajerrana? No. ¿Y cocodrilos? No. Pues entonces vamos, mi amor, que en la vida hay que probarlo todo. ¡Nos vamos! En la USA. Oye, sí, mi hija, The Pit Barbecue tiene los mejores sabores de todo Miami. Dale, los esperamos aquí. ¡Marisa! ¡Acere, mándame a buscar a Ibrahim, mi hermana! Oye, jefe. ¡Ey, Ibrahim, Acere, qué bueno le gasto! Oye, me acaban de decir ahí que usted me ha despidido del trabajo. Así mismo, Ibrahim, está despidido. Oye, pero ¿por qué? Si yo trabajo como un molo, ¡cara eso mismo, mi hermano, por animal! ¡Fuera! ¡Mira, eso me gusta! ¡Vale, anda, vale! Ay, lady, me encanta. Creo que siempre voy a abrir este salón. Ay, gracias que nuestros clientes son como de la familia. Eso es verdad. A mí me enseñó a no comerme la comisura de los deditos. Ay, por cierto, chicas, les cuento. Anoche logré estar con un extraterrestre. ¿Sí? ¿Y qué tal? Bueno, pues la verdad, la verdad, nada del otro mundo. Ay, pero querido malandrín, mira esto. Eño, qué barato. Estamos duros, no creemos nadie. Mira, mira, eño, qué barato. Para tu mujer, llévaselo. Ay, compadre, ni me digas nada, que ando encendido. Ando encendido, cabrón. ¿Qué pasó? Ah, chumano, que mi mujer grita mucho cuando hace el amor. Ay, pero esto es buenísimo, eso es bárbaro. Que no, cabrón, que no me deja dormir. No me deja dormir, amigo. Oye, oye. Sí, sí, mandasaldo es lo mejor. Yo mandé un combo y llegó al mismo día a Cuba. Haceme caso. Mi vida corre. ¿Qué pasó? Yo creo que mi mamá se va a tirar el segundo piso de la casa. ¿De la ventana que da el garage? Sí. Toma, mi amor. ¿Y eso es para qué? Para que quites el auto. ¿Quién quites el auto? ¡Mierda! Mira qué rica está la playita de griles. ¿Aunce esta? Musiquita es muy visto. Ahí, ahí, con la vagancia. En Cuba ustedes estuvieron doblando el logo como tiene que ser. Hablando de Cuba, vi que su presidente Díaz Canez en la mesa redonda dio dos noticias. Una buena y una mala. Eso es mentira, ustedes me están chivando a mí. A ver, ¿cuáles son las noticias? Que el año que viene va a dar la mierda por las libretas. Oye, para allá que barbaridad es esa. ¿Y cuál es la noticia buena? No, 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 esa es la buena. La mala es que nos va a alcanzar para todo el mundo. ¡Vale! Pateando una lanza a USA, les recomienda. Tuve otra vez. Una agencia con oferta exclusiva para viajar a Cuba. Ubicada en la 32 de Liz de Jalía y en la 5 Street. ¡Poncha, no, no! Óigame completamente, ese programa está buenísimo. Oye, mamá, dale, mi hermana, dale, que mira la hora que hay. Tú maquillándotelo, joven. No, ahora lo que viene es solo chiste viejo de patiando la lata. Por eso mismo. ¿Vale que tú me estás diciendo vieja? No, mi hermana, no, sereno digas eso. Trae la cosita más linda que tiene este programa. ¡Poncha, no, no! En la USA, ¡oja, no! ¡Poncha, no, no! ¡Poncha, no, no! ¡Poncha, no, no! ¡Poncha, no! ¡Poncha, no! ¡Poncha, no, no! ¡Poncha, no, no! ¡Poncha, no, no! ¡Poncha, no, no! ¡Qué gracioso es! Aquí estamos, aquí estamos. Patoreando, ¿no? Sí, patoreando. ¡Ojo! ¡Poncha, no! Chicos, dime una cosa. Esa hoaxaca está en Parilla. Sí, bueno, espera. ¿Cuál, la pinta o la blanca? La pinta. ¿La pinta está en Parilla? Está Parilla. y la blanca la pinta o la blanca la pinta y la blanca también la pinta la pinta y la blanca perdone la intromisión de acá la compañera pero mi cabeza que mi esposo felicio pregunta que lo que pasa con la vaca usted le dice si la vaca pinta o la vaca blanca que es lo que pasa realmente bueno el problema es que la vaca blanca es de nosotros y la pinta la pinta también es de nosotros buenos días buenos días me trajo el informe que le pedí el informe el informe se me olvidó en la casa pero cómo se le va a olvidar romulo ya van tres veces humana memoria todo se le olvida siempre se le olvida a un día esto va a perder la cabeza vaya a su casa y me busca el informe que tenga una reunión con la directiva en cinco minutos arriba con una memoria olvidar listo siempre lo mismo todo se es increíble el bajo nivel cultural que hay en esta empresa usted se fijó en el cartel que está en la cuenta bueno pues si yo no pase con c pase con c jajaja hágame favor sí teme a todos los empleados de esta empresa para una reunión el viernes a la 10 de mañana viernes a la 10 de la mañana disculpe don viernes es con b o como uve por lo pasado por lo pasado oiga pero qué delicioso que está quedando este programa de pateando la lata y usa y patrocinado por ñoque barato verdad no hay el personaje que más me gusta es cortico muy de cerca que viene la recomendación vea ponchale a nino luke acere mi abuelo era fanático a los tatuajes papa en serio beruco si si él hubiese estado vivo le hubiese venido aquí a le echo un tatu porque esto está bueno mi hermano está buenísimo hay otro acere tu sabes mi abuelo era grande papa grande mi abuelo cuando vio el titán y papa le avisó de inmediato a todo el mundo que se vuelco se hundir no me diga en serio así mismo papa pero lo peor no fue eso mi hermano el problema fue que lo ignoraron papa que barbaridad ignoraron a ser y lo volvió a decir y lo volvió a decir a ser y lo mandaron a callar en serio en serio papa pero el viejo era fuerte el viejo era fuerte y fíjate la clase de cosas que amó que al final lo tuvieron que sacar del cine que bonito es que bonito es el horario de trabajo aquí en miami pues a los dos los espero en la oficina sí chumay qué pesado de jefe nuevo es que si la vida va tarde que si tiene que ponchar que si el ausentismo no 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 ahorita va a querer que uno trabaje no aquí estoy en playita gris de hotes mira como hay mujeres lindas y la comida está de manera que también tú la tienes a ver maría bien estoy hablando con usted sí pero yo ahora no puedo atender y estoy concentrada muchachos a ver si mire cuál aquel aquel que está allá hija me está mirando lleva rato desnudándome con la mirada así pues déjelo déjelo que termine para que usted vea el clase susto que se va a dar qué graciosa qué graciosa qué graciosa pacho una pasada este sol eh gracias a willy joyería por tener un solecito hoy hombre a la mina eso me impresiona cabrón ya tuve todo ya cabrón yo lo tuve todo yo tuve casa yo tuve dinero yo tenía una novia que era una maravilla cabrón y pum todo se vino abajo y que pasó ah seguro que lo invirtió en la bolsa no cabrón mi mujer lo descubrió si mi vida esto es horizon blind mi amor las mejores cortinas del sur de la florida si verdad si tío hey kiki que ha vuelto el sobrino como te ves en la escuela chavo oye tío estoy enamorado de la maestra mía mentira mi hermano y tu nunca te enamoraste de una maestra claro que si mamá yo me enamoré de la maestra del kit del garden de la maestra del kit del garden ¿y qué pasó? para el tercer lugar en alcoholismo no se preocupe señora lucharemos por el primer lugar hemos hecho el punto de descenso que la verdad es que allí la verdad es que se promueve la maestra Pues sí pateando la lata Uber 6 le recomienda Horizon Black and More las mejores cortinas de todo el sur de la florida Y ahora con su nuevo local, en El Doral. ¡Los esperamos! ¡Póchalo, Aquino! Qué lindo me quedó mi pelo. Ay, Our Nails es lo más grande. Ay, sí, mi amor. A mí me encanta traerte aquí y tenerte arregladita. Bonita con los mejores, porque yo te tengo que tratar así. Ven acá, Mai. No me queda muy claro todavía. ¿Es verdad que yo soy el primer hombre que va a dormir contigo? Bueno, papacito, si se va a quedar dormido, sí. No, no, pero cuando... O sea, cuando te digo... Mike, Mike. Ay, mi amor, gracias por el aire que me mandaste a instalar The Air Solutions. ¿Vamos a probarlo? Sí, sí, obvio. Vamos a ir a probarlo. Buenos días, con permiso. ¿Cómo estás, jefe? ¿Cómo estás, bruco? No, ahí bien, volado. Será que me enteré que la plaza del sugerente se quedó vacía y yo quiero ocuparla. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted tiene algún título universitario? No, 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 no. ¿Sabe algún idioma? ¿Idioma? No, tampoco, tampoco. ¿Y contabilidad? No, contabilidad. Mucho menos. Estás loco, hijo, no. Meruco, ¿y entonces usted qué sabe? No, papá, a ver, yo lo que sé es de la estrecha relación que tiene usted con su secretaria, de los paseíto por los moteles del barrio y lo que mejor me sé es el número de teléfono de su esposa. ¿Dónde? ¡Un catarro! ¡Gracias, mi hermano! ¡Usted es la tranca! Que sí, hombre, que ahora voy. Es que el coche se me ha quedado aquí roto otra vez, hombre. Pero menos mal que, mira, estoy en Inche, Miami, que me voy a comprar un poco de cascarilla, que voy a hacerme un despojo, que se me quita esto, hombre, sí. Ni te muevas a calón, ni te muevas a gastar un asalto. Dame todo tu dinero. Oye, ¿usted sabe que yo soy un político influyente? ¿Político? Entonces, envuélveme todo mi dinero. ¡Eh, mamita! ¿Cómo tú estás, mamita? Yo estoy bien, bomboncito, pero usted no puede venir a verme aquí, que estoy trabajando en Seven Wires. Es que tengo hambre. A ver, ay, entonces, ¿por qué usted no me come a mí? Es que me prohibieron comer cicharrón de puerca. ¿Qué? No te preocupes, mi niña, que tú nunca te vas a arrepentir de haber venido a trabajar por aquí para darle chonta a tu estudio, mi amor. ¿Qué vas a hacer aquí con esa camisa, mi hermano? ¿Qué pasó ahora? Es aquí donde están buscando un cajero. Sí, un cajero no, dos cajeros. Uno para emplearlo y el que se robó la caja. ¡Jame, Fabi, desaparece! ¡Para, desaparece! Niña, estoy de Paris, aquí en casa de Valentina. Porque el marido está de viaje. Sí. Te mandé el combo con Maltasardo. Te lo dejan en la puerta de tu casa. Dale, besito. Hola, Rosita. Ay, Gabriel. ¿Cómo estás? Gabriel, pero usted no venía mañana. Sí, lo que pasa es que me adelantaron el viaje. Ay, ya. ¿Valentina? Valentina durmiendo, pero en un minuto se la llamó. No, 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 déjela, déjela durmiendo ahí en los brazos de Morfeo, tranquila. ¿Morfeo? Ay, Gabriel, no, usted me disculpa, pero el que está durmiendo con Valentina se llama Arturo. ¿Cómo Arturo? ¡Valentina! 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 Oye, pateando la lata, ayúdese y te recomienda. La página demanda saldo. Con envíos de combos a todas las provincias de Cuba. Combos de café, combos de medicamentos, de alimentos celulares. No, 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 y electrodomésticos también, ¿eh? Pero además de eso hay combos express específicamente para las provincias de Santa Clara y de La Habana, que llegan entre 24 y 72 horas. ¡Pocha daquinos! ¡Vamos! 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 Mi amor, acuérdate de hacer la recaragón mega con esto que es rapidito, ¿ok? Sí, mi chichi. ¡Viva, te vas a estar de chato! ¡Viva, mamita! ¡Qué linda, Dios mío! Muy bonita la mujer tuya, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bonita. Oye, papá, estoy reventado. ¡Reventado, mi hermano! Con poco no puedo llegar aquí a verte. Mira, un dolor aquí arriba de los hombros, mi hermano. Un dolor en la cervical que ya no puedo más. Mira, mi hermanito. Tranquilo, que yo a veces me siento así. Estoy matado con dolor en todos lados. Y hago el amor con mi mujer. Me acuesto y quedo como nuevo. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Yo me cuadra eso hacer. ¿Para dónde tú dices que cogió a tu mujer? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ey, nene! Gracias por cogerle en tu vuelta a ver. Gracias a ti, cariño. ¡Papi! ¡Papi, dale! Que ya te conseguí pasar para Nicaragua. ¡Que sí! Nacho, mano. Pero qué ojo más lindo tiene esa nena. Claro, tío. Si el padre es oculista, hombre. Ven acá, Manolo, que el padre es tuyo. ¿Qué cosa es? ¡Ginecólogo, tío! ¡Acho, caro! ¡Pues tú tienes esa gana de fero! ¡Ginecóloga! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, mira que yo tengo apoyo para ver al Dr. Lubin! ¡Sí! ¿Usted es Indira de la Alchoa de Calucho? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ahí está Lubin esperándola! ¡Ah, gracias! ¿Puedo pasar? ¡Sí, pase, pase! ¡Sí, pase! ¡Y suba el escorte que Lubin tiene dueña! ¡Yo le pregunto ahora mismo ese chisme, hija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga, mi Felipa! ¿Qué pasó? ¡Que me estaban chismoseando ahí ahora por tener... ¿Usted qué tiene tan buen gusto? ¡Ajá! ¡Y que se dice que a usted todos los hombres le caen atrás! ¡Es verdad! ¿Y ese milagro usted estuvo con Luvigirdo? ¡Ja! ¡Que es tan feo, hija! ¡Ja, ja, ja! Porque el problema es que en aquella época que yo conocía a Luvigirdo... ...yo trabajaba en la farmacia del pueblo... ...y yo era la dependienta... ...y se me apareció Luvigirdo una tarde... ...a comprar unos condones... ...XXXXL. ¡Felipa! ¡XXXXL! ¡Así mismo! Pero no fue hasta después de la luna en miel... ...que me di cuenta que Luvigirdo era tartamudo. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame darle una vuelta a Luvig! ¡A Luvig! ¡Dicen que es que ya no sabía que era tartamudo! ¡Miren! ¡Aquí tienen sus traguitos! ¡Sí! ¡Gracias, vomita! ¡Verdad! 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 Si tú supieras, chico... ...que cada vez que yo vengo al mar... ...mi mujer se pasa una semana sin orlarme. ¿Y viera muchas veces? ¡Nah! ¡Toda la semana! ¡Ah! ¡Verdad! 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 ¡Está chula! ¡Niña! ¡Tienes que ver esas cruzas de Nani Gin! ¡Están bellas! ¡Sí, claro! ¡Yo te acompaño! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué perra! ¡Pero, pero, pero! ¡Paren, chica! ¡No sean envidiosas! ¡Parece una sirena! ¡Sí, es verdad! ¡Sí, es verdad que a esa muchachita le dicen la sirenita Ariel! ¡Es verdad! ¡Con lo linda, ¿no? ¡No, no, no! ¡Porque siempre anda con el cangrejo Sebastián! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Adiós, Sebastián! ¡Adiós, Sebastián! ¡Adiós, Sebastián! ¡Oye, les voy a traer una limonadita fría! Y hasta aquí otro programa de Pateando la Lata USA. Hoy patrocinado por The Beast BBQ. Caballeros, recuerden siempre que vivir es nadar en un océano lleno de posibilidades. Así mismo vamos a nadar. ¡Dale! ¡Pónchalo, Aquino! Aquí, William Joderija, no se para aquí trabajando aquí. ¡Mamá! Aquí trabajando William Joderija, ¿tú sabes cómo es la cosa? Menos mal que tú tienes la vida resuelta, papá. Yo estoy embarcado, mi hermano. ¿Qué clase de problema tengo con la suegra mía? Ay, Perugua, aquí todo el mundo tiene problemas con su suegra. Yo mismo ahora tengo tremendo problemán con mi suegra. No, Chiver, mi hermano. ¿Tú también la embarazaste? ¡Ah! ¡Susueles! ¡Para qué! Homestead, 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 Homestead. Homestead, Homestead. No tengo. Ah. Pallita Grill de Homestead. ¡Hola! ¡Tengan todos muy buenas! Vamos a hablar. Espérate. Y aquí seguimos desde la playa Homestead. ¿Cómo la lata se patea? Óigame, compadre Clemente. Ese programa está buenísimo. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¡Pateando la lata en la USA! ¡Pateando la lata en la USA! ¡Felicio! ¡Felicio! ¡Pura! ¡Ay, mijo! ¡Qué bueno que estás en la casa, chico! ¡Alcánzame unos aguacates que me dejó el sobrino tuyo ahí para mí! ¡Qué papura! ¡Si yo no puedo hacer peso! ¡El médico me lo prohibió! ¿Ah, sí? ¿Entonces no habrás visto el programa de hoy? ¿Y por qué eso? ¡Coño! ¡Porque eso ha sido lo más pesado que ha andado en esta... ¡Lega la mierda! ¡Los aguacates! ¡Los aguacates! ¡Los aguacates, Felicio! ¡Los aguacates!